El hambre en el mundo produce al año cientos de millones de niños inválidos. Inválidos de por vida, mutilados para toda su vida. Son seres subhumanos y no tienen culpa alguna. Solamente han tenido la mala suerte de haber nacido en el Chad, en algún lugar de Zaire, en la zona del Sahel, o en el desierto de Siria. Hay que romper este ciclo de reproducción biológica del hambre. La maledición del hambre tiene que ser romper.